Chicos, ahora vamos a ver una entrevista con Enrique Caballero, quien es coleccionista de autos a escala modificado. Vamos a verlo. Bueno, fue en el año del 99, salí de viaje con mi familia a Puebla, en un puesto de revista, vimos la revista de Bochomanía, con un bocho convertible, la compramos y de ahí nació la idea de hacer una réplica. También nuestra primera participación fue en Tehuacán, en mayo del 99, y de ahí inició la idea de seguir participando en estos eventos. Y los autos a escala, conforme fuimos adquiriendo la revista, tratamos de hacer réplicas de algunos autos que aparecían en la revista. Bueno, como vemos tienes bastantes trofeos, ¿nos puedes platicar algún trofón especial que te haya costado trabajo, que te dé más orgullo? Bueno, todos, todos son especiales, creo que los de mayor mérito son los que he adquirido en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, creo que son los que tienen un poquito más de mérito, ¿no? Y todos los eventos que se han realizado aquí en Oaxaca. Y siguiendo con las entrevistas, les vamos a presentar la que se le hizo a Luis Underwood, ex corredor de autos off-road. Pues siempre habíamos querido tener un circuito de competencias aquí en Oaxaca, entonces bueno, ahorita el proyecto consiste en que lo vamos a intentar en el formato de off-road, que son este tipo de vehículos. Tenemos ahí contemplado hacer una pista, un circuito más o menos de alrededor de dos mil metros. Y bueno, pues la idea es ir al circuito, ir a probarse ahí y bueno, darle una probada a Oaxaca, a ver qué podemos hacer ahora en off-road de velocidad en circuito, ¿no? ¿En dónde va a ser replicada esta pista? Bueno, todo parece indicar, tenemos ya muchos avances, la vamos a tener en un lugar que está entre Tlacolula y Mitla, en esa zona va a estar la pista. ¿Tienes una fecha para probar más o menos de cuándo la piensas inaugurar? Bueno, es muy difícil hablar ya de fechas oficiales, porque pues hay muchísimos ajustes, o sea, repito, en Oaxaca nunca habíamos tenido ninguna competencia de circuito, pero bueno, de alguna manera sí tenemos ya de manera tentativa esto, pensamos arrancar en el mes de marzo y pretendemos tener una fecha cada mes hasta terminar el serial en octubre. Chicos, y para no desentonar, yo les voy a presentar una entrevista con el piloto de autos de arrancones, Juan Carlos Zundiano, que es de Escapes Monterrey. Vamos a verlo y un saludote. Hola amigos de Máxima Velocidad, nos encontramos con nuestro amigo Flaquito y él nos va a decir cómo está el evento y qué coche tiene. Pues el evento está muy bien, hay muchos participantes, el coche que traigo es un Mustang, Escapes Monterrey y pues a ver qué sale. A ver, ¿y cuántas veces has participado en este tipo de eventos? Por lo menos en lo que hay en Oaxaca todos, ¿no? Y creo que en el año hacen como 15, 16 y de los 16 más o menos he participado. ¿Qué opinas que hagan este tipo de eventos? Pues la verdad es bueno para sacar, hay muchos chavos que andan en las calles corriendo, sin precaución, por lo menos aquí te dejan correr y sacar tu estrés o tu adrenalina, pero pues es una carretera que está bien segura. Pues muchas gracias y mucha suerte, ojalá que ganes y seguimos aquí en Máxima Velocidad. Melisa, ¿te gustan las combis? Ah, claro que sí Carolina, ¿qué nos vas a presentar? Pues porque ha llegado el momento ahora de ver una combi verde con quemacocos a escala, que estoy segura que les va a encantar. Vamos a verla amigos. Claro que sí, mira, con ellos he participado en algunos eventos en el Distrito Federal, en Toluca, sobre todo en el Distrito Federal. Tuve la oportunidad de participar en 10 de ellos, los 10 primeros. La característica de cada auto y la modificación varía de acuerdo al tipo y modelo y tamaño. Por ejemplo, esta combi austera, le hicimos cambio de rines, le hicimos cambio de motor, le pusimos equipo de audio. Como ven, el motor está detallado con todos sus elementos, el equipo de audio también, le pusimos asientos tipo cubo. Y todas estas piezas fueron donadas de otros autos. La participación de los eventos de autos escala es similar también a los autos normales, equipados. Entonces este es uno de mis preferidos con los que he podido obtener varios premios.